Mientras seguimos viendo cómo se van reposicionando los países, cuál va siendo la estrategia para enfrentar esta crisis de Maduro y del régimen hacia afuera y de los diferentes países hacia Venezuela, al interior la estrategia está clarísima. Y es el refuerzo de la represión, la cacería de opositores que continúa, la represión que ya se ha cobrado por lo menos 16 fallecidos, 16 asesinados, más de 200 personas como arrestos arbitrarios, denunciaba María Colina Machado, pero en total son más de mil arrestos en el marco de la represión a las protestas. Toda una situación que se va volviendo cada vez más tensa. Y a esto pareciera que le falta, o que podríamos decir, que el broche final de esta escalada represiva y que busca eliminar ya por completo a la oposición sería el arresto de la propia María Colina Machado y de Mundo González Urrutia. Esa fue la amenaza ya abierta realizada ayer por Maduro. Escuchémoslo. Como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas. Y tiene que haber justicia en Venezuela. No puede haber un nuevo Leopoldo López, un Guaidó Partido. Si me preguntas, Madeleine, ¿qué debe pasar con el cobarde y criminal de González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como la Sayona, de apellido Machado? Yo te diría, como jefe de Estado, que haya justicia justa. Bueno, la sensación por cómo está avanzando la represión, por lo que te vamos a mostrar en un rato, que es ya la presencia de mercenarios rusos y de enviados por parte del régimen cubano también para reforzar esta represión, por cómo están yendo los grupos de tareas barrio por barrio, llevándose a aquellos que, por ejemplo, fueron testigos de la oposición el día domingo. La sensación es que es muy difícil no imaginar al régimen tratando de cumplir esta amenaza de Maduro y arrestando a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Quizás se tome algunos días más, quizás siga midiendo la temperatura de cómo avanzan las movilizaciones y de la intensidad de las protestas en las calles, pero está claro, el régimen ya ha apuntado directamente contra María Corina Machado y contra Edmundo González Urrutia, considerando que ya no tiene ni siquiera ningún objetivo en seguir manteniendo una fachada democrática luego de lo que pasó el domingo.